Bueno, bienvenidos a la Escuela de Bellas Artes, al ciclo 2020. Bueno, es un honor estar acá para presentarles algunas de las cosas que venimos haciendo en la escuela hace más de 10 años. Yo soy la profesora Marina Fuchs, formé parte de un proyecto de investigación. En el año 2010, la profesora Viviana Campetti, que era en ese momento la jefa de extensión, para festejar el 50 aniversario de la escuela, y en ese momento yo era jefa del área humanística, me propone armar un rincón histórico para ese evento. Con fotos y con una recopilación mínima de datos históricos y recuperar algunas cosas que ya estaban escritas sobre la historia de la escuela, para armar este pequeño rincón histórico. Participó la escuela de danza, muchas instituciones, ese evento fue espectacular. Nos damos cuenta cuando empezamos a buscar y recopilar las fotos de viejas, históricas, ustedes piensen que la tecnología no existió siempre como existe ahora, entonces había que recuperar quién tenía fotos, y entonces en la medida que íbamos miragando y entrevistando gente para que nos regalaran fotos o nos mostraran fotos, empiezan a surgir otras cosas que empiezan a ser muy interesantes. Hicimos cinco banners históricos que la profesora, por ejemplo, Andrea Polito y Viviana Martín diseñaron, con otros, con Mariana Barrio Nuevo también, y Sabrina Mayorga. Con esas fotos que nosotros recopilamos, los dividimos en banners de cada 10 años contando la historia de la escuela. En esta búsqueda de fotografías empezaron a aparecer otras cosas, programas de las carreras, programas de los espectáculos y de las exposiciones que se hicieron a la Escuela de Bellas Artes, y la necesidad de todas las personas que ya no estaban en la escuela de contar cosas sobre la escuela. Dar un testimonio de su trayectoria. Ese primer equipo, hacemos el 50 aniversario, ahí recuperamos la escultura, una escultura que era de Michelotti. Este primer rincón histórico se transformó en un proyecto de investigación. También está enganchada la nueva reforma institucional que se hace en la escuela, donde los profesores teníamos horas de investigación y extensión, y yo empecé a ser la jefa del departamento de investigación. Entonces, a partir de ahí me pongo a la cabeza de dirigir el equipo este, con el objetivo de empezar en la primera etapa, aparte de que hicimos una investigación teórica desde dónde íbamos a investigar esta cuestión histórica de la escuela, ubicamos un marco teórico, no es que de cualquier lugar, armamos un estudio de grabación, hicimos un listado, Mabel llevó la bitácora, es decir, tiene todos los libros escritos de lo que va sucediendo, y citamos a los primeros profesores ya jubilados hace mucho tiempo. Por un lado, íbamos haciendo el análisis histórico, conseguimos un escrito del profesor Finzi, que ya había escrito sobre la historia de la escuela, y a partir de ahí empezamos a hacer entrevistas etnográficas a los viejos profesores de la escuela, para que nos contaran su visión, es decir, su subjetividad y su experiencia. Hicimos 35 entrevistas a lo largo de 7 años, porque no fue, en el primer año hicimos 24, a todos estos profesores de una hora y media, como si fueran para el cine. En horarios extraordinarios, porque nos prestaban la escuela sábados, domingos, quiero aclarar algo, ese escrito de Finzi lo hizo, a raíz de que querían cerrar la escuela, los turnos, las carreras, ahí cerraron folclores, diseño gráfico, no, técnico-gráficos, de la tecnicatura gráficos. Y bueno, ese fue el escrito sumamente rico e importante de Alejandro Finzi. Claro, y Finzi nos aportó eso con el profesor Osvaldo Calafati, que era el profesor de Sociología del Arte, que ya estaba jubilado, que él escribió un libro sobre la historia del teatro en Neuquén, completamos información y escribimos un texto curatorial para el 50 aniversario. Y después ese texto curatorial, que nos daba algo de parte de la historia de la escuela, de los inicios, bueno, el primer año y medio de investigación, que fue a través de estas entrevistas, que aparte vino gente de Buenos Aires, profesores que habían sido jubilados, y se los convocamos de folclore para que contaran sobre esto del cierre de la carrera, y de cómo... A ver, había dos parámetros. Cuando vimos en estas entrevistas, incluso al hablar con la gente, vimos que había tres temas que eran trocales. ¿El edificio? Claro, uno era el origen. Claro, uno era el origen y cómo se cree la Escuela de Bellas Artes. Otro era el edificio. Porque el edificio nos va dando la trayectoria de los cambios y las luchas que va a asumir. Toda la comunidad educativa de Bellas Artes para transitar durante los 50 años, ¿no? Y el otro tema era la educación artística y cómo influye en todo el campo educativo artístico en el mundo. Y en toda la zona, en todo el valle. Cómo la Escuela de Bellas Artes va a ser una reproductora. De dos cosas. Una, de la lucha educativa. Porque al tener la lucha por el edificio, aparece muy fuerte siempre la demanda de apoyar la cultura y lo artístico. Esto por un lado. Y por otro lado, los espacios artísticos a nivel provincial, a nivel de espacios de cultura, ¿no? Y la reproducción de los artistas de la zona. Lo que sí estuvo, me parece que está muy bueno contarlo, es que la mayoría de los profesores que se jubilan a esta escuela estaban súper activos y tenían un montón de cosas. Y después aparece una demanda de los mismos interlocutores que es que quiero contar. Quiero contar, quiero contar lo que... Entonces ahí hubo una recopilación de anécdotas, ¿no? Y muchas muy atravesadas. Por lo político y por el edificio. Porque la escuela estuvo siempre en peligro de ser cerrada. Siempre estuvimos en peligro. Este era como... Se han mudado. Claro. Sentamos una exposición de los artistas donde estaba Michelotti como artista plástico que fue el director de la escuela. Hicimos un rincón con Zaraco. La familia de Zaraco no... A ver, para ustedes que son ingresantes a la escuela son artistas muy reconocidos, antiguos que ya se murieron, fallecieron, pero que marcan la historia de la escuela y de la ciudad de Neuquén. Y también en ese evento, en el Bernizaz, participó una escuela de gastronomía. Yo trabajaba en esa escuela, entonces digamos que conecté este proyecto con lo gastronómico. Vino a la escuela de cocina con los cocineros, cocinaron acá, hicieron tragos en ananá, en melón. Bueno, y el menú tenía que ver con... Una paleta de artista. Claro. Una paleta de artista preparada con alimentos y donde se podía degustar los alimentos. No, fue mi... Bueno, y el... Ahí hubo, perdón, hubo invitados del Consejo Provincial de Educación, de la Legislatura, bueno... Claro, nosotros invitamos y la idea era promocionar el proyecto para conseguir plata para seguir investigando. No nos dio mucho resultado, pero de todas formas, en todo lo que producimos, hicimos un video. Hicimos un video 20 minutos con la historia de la escuela. La escuela fue otra de las producciones para el vernizaje. Era este video, la encuentra toda la historia de la escuela. El proyecto está declarado. De interés legislativo y de interés educativo. La última exposición fue la inauguración... En la casa, o sea, nuestra casa, Sí, es verdad. En la de Bellas Artes. En la inauguración de las carreras de Conflores. En una peña. Entonces, hicimos, logramos conseguir un espacio entre la sala de dirección y la biblioteca para que todos ustedes la disfruten y para que nosotros la disfrutemos. Habíamos dicho que una cosa importante era el edificio y la búsqueda del edificio. Vimos en la Conrado Villegas durante 20 años. Que es ahora la Conrado. Que 20 años funcionó ahí la escuela donde abajo pintaban en el escenario que estaba arriba. Bailaban folclore. Cuando bailaban folclore se les caía la tierra. Estas son una de las anécdotas de los profesores sobre las pinturas de los de abajo. En un momento ya no entran más porque la escuela crece y también empiezan a legitimar los títulos. Ya no eran talleres de niños. Ya no era... Es decir, empieza a crecer no solamente en cantidad de gente sino también desde el punto de vista de la legitimación, la escolarización, la obtención de títulos. Entonces necesita el Acordado. Ya no puede tener a Bellas Artes ahí adentro del centro cultural. Y entonces hay que buscar un nuevo edificio. Se muda a este edificio que actualmente es la sala de la Universidad Recepción. Era una sala mortuoria. Yo empecé por ahí porque yo ingresé en el año 86. En ese momento era el director Michelotti. Bueno, seguimos. Bueno, de la sala mortuoria como tampoco entraban porque, no sé, era alquilado ese edificio. La mortuoria va a la tornería. La tornería era en la calle de Guizamón y ahí estaban divididos en paneles porque era todo un local gigante. Y entonces estaba la clase de folclore al lado de la de torno de escultura con unos divididos por los paneles. La clase teórica era todo como balconeado y ahí estuvo un tiempo. Y de ahí hay todo un movimiento para tratar de construir un edificio nuevo y terminan... En realidad, la escuela hace como una especie de movimiento para agarrar el edificio que ahora está en Carrefour que era de los militares. Y osc. Era el antiguo y osc. Claro, que estaba... Lo tiraron abajo, no lo van a ver ustedes. Había sido un campo de concentración en la época del proceso militar. Yo no iba a clase del Carrefour. Claro, claro. Y lo toma la Escuela de Bellas Artes y, bueno, damos clase ahí. Se sabe que abajo del playón había cuerpos desaparecidos. Y en ese momento, que es el año 91, creo, que es cuando... 90, 91, que pasan a ese edificio... Ahí es cuando cambiaron los planes. Claro, cambian los planes. ...para habilitar los profesorados. Claro. ¿Qué pasa? Ahí lo daban como definitivo. Que nos íbamos a quedar ahí para siempre. ¿No? Aunque no estaban dadas las condiciones en absoluto. O sea, bueno, y no entrábamos. Entonces, como no entrábamos, también se dan clases en la Escuela de Enfermería, las materias teóricas. Bueno, y después de ahí, empezamos a la Carles Sánchez Rodríguez, que era una fábrica de leche. La lechería. La lechería. La lechería. Que tampoco tenía las condiciones. Lo único que estaba bueno es que tenía el de acondicionado. Y finalmente, ahí aparecen varias campañas, que es la de un ladrillo por Bellas Artes. Bueno, después de muchas negociaciones, y pensamos que por cuestiones políticas, que el municipio hace el Museo de Bellas Artes, y la provincia no se puede quedar atrás, y entonces construye la Escuela de Bellas Artes. El peor detractor de la Escuela de Bellas Artes, que era Jorge Sovich, porque nos odiaba, y porque había cerrado un montón de carreras, es el que construye, paradójicamente, este nuevo edificio, en el cual estamos hace más de 10 años. Vinieron a inaugurar la escuela, y hubo una contraenaguración. Bueno, como nunca se terminan los avatares edificios en nuestra comunidad educativa artística, tenemos prometido por el gobierno, tenemos un terreno asignado para la escuela, porque esta escuela fue una primera parte del proyecto. Este año que cumple los 60 años, empieza la lucha de ustedes, para hacer que nos construyan la sala de teatro, y la biblioteca, los boxes para trabajar, más también la sala de exposiciones, y tenemos todo el terreno, y otras cosas que se fueron pensando durante esos años, pabellones quizás para que los estudiantes que vienen del interior tengan un espacio para alojarse, para alojar a otros intercambios, para pedir, podemos pedir todo, después que nos den, pero bueno, esa tarea es de ustedes, que están en esta escuela. Las gracias por su atención, y les deseo un futuro en el arte excepcional. Au revoir, saludos.